Maravilloso que ha hecho Fernando, pues tengo muchos puntos que decir en contra y también a Diego Cruz sobre esas, bueno, como... Sobre el hachazo fiscal. Sobre el hachazo fiscal. Primero que estamos hablando de armonización fiscal, que no creo que sea la clase media trabajadora, aquellos que ganen más de 300.000 euros, creo que es clase trabajadora que viven en Móstoles, Leganés o cualquier otro municipio del sur de Madrid o en el centro de Madrid. La subida del IRPF va dirigida a aquellos que ganen más de 300.000 euros. Como se evitan que lo incluyen como subidas fiscales, aquello que son desgrabaciones fiscales que estaban para rentas altas. Lo que el plan del gobierno es una armonización fiscal, es decir, que aquellos que tienen más, se ajusten más y más en momentos de crisis. Y habla de los países nórdicos y también tengo que nombrar a la nueva administración americana con el señor Biden diciendo, efectivamente, estamos en una situación dura, como lo hemos pasado en Europa y en España, muchísimo más dura porque nos ha tocado más y porque nuestra economía no está tan diversificada, por lo cual, aquellos que tengan más, pues oye, que también colaboren más en ese patriotismo y en esa defensa de España. Y si puede ser a través de la armonización fiscal, pues es estupendo que no sean las clases medias trabajadoras las que más paguen. Respuesto a los dos nuevos impuestos, pues es en relación a una directiva europea, aprobada en el 2008, que ya nos ha costado a los ciudadanos españoles unas cuantas multas por no cumplirlas, por lo tanto, que si no se realiza o se regula a través de la acción.